... Ministro de Educación y Directores Distritales en el Departamento de Cochabamba realizan la evaluación del primer trimestre de la gestión educativa para fortalecer la modalidad presencial en las unidades educativas del Departamento y del país. Empezamos el 1 de febrero. En los diferentes contextos, en una época de alto nivel de contacto, en los contextos más que todo de las ciudades, y en los contextos rurales desarrollamos actividades educativas de manera presencial. Pero para nosotros, el haber llegado al primer trimestre o a la terminación del primer trimestre, es importante destacar prácticamente haber llegado a más del 99% de la presencialidad en nuestras unidades educativas. También evalúan la vacunación contra COVID-19 a los estudiantes y recomiendan a los padres de familia hacer inmunizar a los hijos para garantizar las clases presenciales. El esfuerzo que hay de nuestras autoridades departamentales, distritales, directoras y directores de unidades educativas, maestras y maestros, padres y madres de familia organizados para poder prevenir la salud de nuestros hijos, prevenir los contagios, proteger la salud de nuestras hijas, de nuestros hijos, y de nuestras comunidades educativas, creo que es importante esa educación participativa que en este momento estamos desarrollando. Y eso no tenemos que perder, más al contrario, tenemos que profundizar. Gracias.